Durante hora y media, seis candidatos a la Alcaldía de Bogotá explicaron por última vez, antes de la elección de este domingo, sus propuestas en su carrera por llegar al Palacio Liébano. Esto fue lo que ocurrió esta noche en el debate de Noticias Caracol. El primer candidato en llegar al debate fue el general en retiro Jorge Luis Vargas, exdirector de la policía. De entrada le hizo un llamado a quienes son escépticos frente a una verdadera solución para recobrar la seguridad en Bogotá. Tienen que votar, pero es que por eso hay que votar, hay que votar para la seguridad definitivamente, eso es lo que tenemos que hacer. Ese escepticismo es producto de los politiqueros, de los otros candidatos. Yo no vengo de la politiquería, vengo del mundo de los hechos, Mono Jojoy, Raúl Reyes, Cuchillos. Luego llegó a Caracol Televisión Rodrigo Lara Restrepo, dijo que su objetivo es defender principios y valores. Cuando tú luchas por algo importante, estás expuesto a todo tipo de ataques. Si tú fueras un candidato tibio, un candidato que no defendiera nada importante, nadie se fijaría en ti, nadie te atacaría. Pero no pasa nada, entre más te atacan, más luchas. A los pocos minutos, Diego Molano, igual que Rodrigo Lara, llegó acompañado por su esposa. Se prepara una propuesta de cómo garantizar la seguridad, cómo vamos a proteger la familia, la vida, la niñez, y cómo va a garantizar que Bogotá le vaya bien, a pesar de las dificultades. Carlos Fernando Galán, primero en las encuestas, habló de independencia. Primero vamos a demostrar nuevamente lo que hemos demostrado durante toda la campaña. Es que tenemos la mejor propuesta para Bogotá, tenemos la capacidad de reconocer lo que va bien y continuarlo y corregir lo que va mal. Jorge Robledo llegó 20 minutos antes de comenzar el debate. Hay gente que dice que porque yo tengo los años que tengo no puedo ser candidato a la alcaldía, porque tengo los años, entonces ayer me preguntaron en un debate que qué opinaba de eso. Yo dije, hombre, pues si me están buscando para subir una nevera a un quinto piso, pues a la edad que tengo no les sirvo, pero es que no me están buscando. Un alcalde no sube neveras a quintos pisos. El último en llegar fue Juan Daniel Oviedo. Ingresó, a diferencia de los otros candidatos, a pie por la entrada peatonal. El tiempo apremiaba. Hoy vengo de la oficina, en la 26 con 13, y pues los bloqueos de la Caracas nos tenían prácticamente en crisis de nervios por no poder llegar. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, hizo un preámbulo de lo que sería el debate. Y lo preparamos de una manera en la que la idea es que los señores que van a hoy aparecer ahí, tienen la enorme responsabilidad es de contarle a la ciudadanía qué van a hacer para solucionar los problemas. Inseguridad, movilidad, basuras, contaminación, las motos, educación, el aire en la ciudad. La pregunta para iniciar fue cuál sería la primera medida si es elegido alcalde. Para atacar y acabar el tren de Aragua. Está liderado por extranjeros, está extorsionando a todo Bogotá. Es el que trafica con estupefacientes, es el que vende las armas. Iniciaremos particularmente con la estrategia para desmantelar las bandas que se tomaron a Bogotá. Esas bandas que hacen que estén los parques llenos de marihuana y los jíbaros prevaleciendo sobre las familias. Enunciar las mejores mujeres y los mejores hombres para ser parte del gabinete de Bogotá, para que me acompañen en la jefatura de esta ciudad. Iniciaremos nuestro plan de 100 días en 5 localidades, Bosa, Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar y Encativá, para que a través de puestos de mando unificado mejoremos los indicadores de seguridad. Bueno, lo primero es que vamos a hacer un consejo de seguridad en la ciudad de Bolívar, pero no como lo hacen los gobernantes actualmente. No es sentarse la fiscalía, el comandante de la policía y el alcalde y decir qué hay que hacer, es hablar con la ciudadanía. Bueno, lo primero que yo organizo es el ejército de seguridad conformado por militares y policías retirados. Ellos van a conformar frentes de seguridad frente a su cuadra, frente a sus negocios. Jorge Robledo fue consultado sobre educación. Vamos a reducir a la mitad el número de colegios que está en jornada, en doble jornada, para aumentar la jornada única, para que esos muchachos cuando terminen el colegio puedan competir por entrar a una universidad o por conseguir un trabajo. Juan Daniel Oviedo sobre el manejo que le dará a los motociclistas en la ciudad. Tenemos que incluirlos como actores viales en la ciudad, tener una conversación para mejorar la cultura ciudadana y el poder manejo vial. Carlos Fernando Galán sobre la contaminación en la ciudad. Buses eléctricos, tenemos que seguir avanzando en eso, eso tiene un costo, vamos a buscar que la nación dé más plata para poder seguir avanzando. La segunda fuente importante de emisiones son los vehículos de carga que transitan por Bogotá. Rodrigo Lara sobre la protección a las mujeres. La verdad es que existe una diferencia muy grande entre la empleabilidad de la mujer y la empleabilidad del hombre, básicamente porque muchas mujeres no pueden reconciliar su vida laboral con su maternidad. En mi alcaldía, todos los niños que están en colegios distritales, estamos hablando de 675 mil que tienen media jornada, todos, sin excepción, van a tener jornada extendida de 2 a 5, de 8 a 11. Y cuando salgan, un sánduche, una bebida y un juguí para su casa. A sus hijos se los voy a cuidar como yo cuido a los míos. El general Vargas sobre el mal estado de las vías. La propuesta de gobierno, dos millones de huecos a tapar en los cuatro años. Y Diego Molano sobre el grave problema de las basuras en la ciudad. Bogotá, desafortunadamente, hoy está llena de basura, sucia, fea y lúgubre. Parece que nos hubiéramos acostumbrado en esta administración a vivir en una ciudad llena de basura. Y llena de ratas, no solo las ratas que roban en las calles, sino esos roedores que están invadiendo las esquinas de todos los barrios de Bogotá. Por eso lo que vamos a emprender es, primero, reformar. Finalmente, los candidatos se desordenaron y en su mayoría afirmaron que esperan pasar a la segunda vuelta.